Aproximadamente 800 migrantes en un alrededor de 180 vehículos llegarán al municipio de Jalpan este jueves 18 de diciembre como parte de la quinta caravana del migrante que coordina la diócesis de Querétaro a través de la dimensión de movilidad humana. El padre, Aristeo Olvera Maqueda, detalló que saldrán de Texas este jueves a las 5 de la mañana y en todo el transcurso vendrán custodiados por las autoridades policíacas. La iglesia pues presente apoyando a nuestros hermanos migrantes, no solamente en esta realidad que vivimos de inseguridad sino pues también apoyando a quienes vienen de Centroamérica para acá, al menos ahí en Querétaro. La caravana partirá desde Laredo para arribar a la Sierra Querétana, específicamente a Jalpan este jueves a las 7 y media de la noche y serán recibidos por el obispo Faustino Armendariz en el atrio de la parroquia de Santiago. Ya las autoridades de aquí de Laredo, Texas nos escoltarán hacia el puente 2 de la frontera para salir ya y tomar el lado mexicano por el boulevard Luis Zundaldo Colosio. Esta caravana, que en el país es la única encabezada por la iglesia en México, se encuentra en números solo por debajo de la realizada en Zacatecas. El año pasado regresaron 765 migrantes a Querétaro para pasar las fiestas navideñas con sus respectivas familias. El padre Aristeo Olvera añadió que el 2 de enero se prevé que los migrantes vuelvan a Estados Unidos, por lo que la diócesis de Querétaro los acompañaría en su regreso. Con información de Andrea Martínez e imágenes de Hugo Peregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias!